Música Mama Jennifer, salamu kwa ketoda Umore hundaga, nukitode, karelea na kukitode Tuganya, kuduorenga jimi Jabe, mungu naga, kandika bajo, karelea na kutiko chodi Umondi, jaringa kutuwa chukurigiri, salamu kwa ke Umore hundaga, nukitode, karelea na kukitode Senior producer, Ramjiwonyaenga Omoore naguho nagano tiki su ko mo kanavwa k ana paragu Omoondi toundo uwe nyango ua vijystoyep Incadilio kouwa lonto Uyu уqa yugi, uyu, uyu Ma dongo gane, kwe, kwe ouwe, uwe l Ede kuro gane, nangon-un Ando uwe nyango A, moso ni upo paif hingak kukboo lakere ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!